¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Descubriendo Talentos y en esta ocasión nos encontramos con John Fit Astral Lágrimas así que ya mismo comenzamos con este vídeo Quiero dejarte pasar, pero no puedo hacer más que dejarte respirar para no contemplar tu perfume que estaba impregnado en mi cuarto Quiero dejar de pensar, pero no puedo cambiar solo puedo conservar tu recuerdo y mirarme al espejo con máscaras de otra persona más Quiero dejarte pasar, pero no puedo hacer más que dejarte respirar para no contemplar tu perfume que estaba impregnado en mi cuarto Quiero dejar de pensar, pero no puedo cambiar solo puedo conservar tu recuerdo y mirarme al espejo con máscaras de otra persona más El tiempo me dijo, detente, no puedes hacerlo por nada Tu recompensa será mucho más gigantesca de lo que esperabas Estás en el ciclo de ser imperfecto por una maldita palabra Esa palabra no tiene cabida en tu pecho, por eso te mata Tengo todo lo que necesito Wow, muy buena la voz, me encanta Necesito, por eso no admito que busco tu acento Intento darte lo que puedo, pero estoy vacío Si te soy sincero, la vida me cansa Quiero decirte lo que me pasa Pero me tienen acostumbrado a siempre ser dejado de lado Y lo que me gustaría decir no importara Mi libreta se queda sin ganas de nada Cuando le hago falta me salvo en momentos de máxima calma Pues cada montaña viene con su trampa Y tu cuerpo dice tantas cosas Cuando mis dedos te relatan, delatan Deseo que salen cascadas Pues cada mañana te quedas callada El tiempo me dijo detente No puedes hacerlo por nada Tu recompensa será mucho más gigantesca de lo que esperabas Estás en el ciclo de ser imperfecto por esa maldita palabra Esa palabra se redacta amor Pero se pronuncia en cortadas Quiero dejarte pasar Pero no puedo hacer más Que dejarte respirar Para no contemplar tu perfume Que estaba impregnada en mi cuarto Quiero dejar de pensar Pero no puedo cambiar Solo puedo conservar tu recuerdo Y mirarme al espejo con máscaras de otra persona más Quiero dejarte pasar Pero no puedo hacer más Que dejarte respirar Para no contemplar tu perfume Que estaba impregnada en mi cuarto Quiero dejar de pensar Pero no puedo cambiar Solo puedo conservar tu recuerdo Y mirarme al espejo con máscaras de otra persona más para porque ahora sí no sé quién es quién es brutal ambas voces brutales me súper encanta mis pupilas porque un corazón de máquina requiere pilas a su vero lo tardo morí en breve ya no doy tragos de vida que no bebe jugamos a caer pero alguien no salta no hay margen mi quita esta falta en los manos del pincel es que hay manos sin arte lo bueno de romperte que puedes contar soy la tarde que no estaba en mis tempranos no es que no me busques que no me llamo la vida es una obra que da asco regalé mi gps por tu rastro no quiero noches que se vista con estrellas si el único cielo lo encontré dentro de ella hoy quiero ser decirte con mi punto y coma que mi pecho estaba astrónoma si no crees en mis sueños creen mis pesadillas si no mis abrazos a mis astillas si no te rezo de rojo se parece a alguien la voz todo se va a decir a alguien no porque perdí las piernas por buscar mis vidas quiero dejar de pasar pero no puedo hacer más que dejar de respirar para no contemplar tu perfume que estaba enfrenada en mi cuarto quiero dejar de pensar pero no puedo cambiar sólo puedo conservar tu recuerdo y mirarme al espejo con máscaras de otra persona más quiero dejarte pasar pero no puedo hacer más que dejarte respirar para no contemplar tu perfume que estaba enfrenada en mi cuarto quiero dejar de pensar pero no puedo cambiar sólo no puedo conservar tu recuerdo y mirarme al espejo con máscaras de otra persona más muy bueno muy sentimental me encantó el beat me encantó las voces de ambos increíble no tengo más nada que decir muchas gracias por dejarme reaccionar a sus talentos por acá les va a estar apareciendo el mail donde me tienen que mandar su talento chicos la rompen sinceramente todos los que he escuchado hasta ahora son brutales nosotros no volveremos a entrar en un próximo descubriendo talentos pero hasta entonces no dejes de sonreír y disfrutar la vía bye